¿Qué pasó compita Juan? Dígame algo ahí sobre falsificado, a ver, para abrállemela Aquí le va tupido compita, gracias ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular ¿Qué pasó compita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear El fal ya desde la entrada, tiene la estampa de un gran fusil Metralla de bello estilo, de veinte tiros un magazine Si aprieta el gatillo ladra, que a cuatro cuadras su alcance da Y a cinco cuadras completas, una avioneta se puede apiar ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular ¿Qué pasó compita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear Para empezar la tarea, pa' para afuera su magazine Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder Quitando el tornillo macho, del otro que hace de la mujer ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular ¿Qué pasó compa Juan? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear Quebramos el arma ahora, llegó la hora de separar La laminita del cierre, la masa viene saliendo ya Retiramos la cubierta y así logramos de sojopetón Poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular ¿Qué pasó compita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear Cuando el tapón de los gases, fuera de base lo pongo yo La varía y su consorte, que es el resorte sacando voy Separo el pistón de gases de su resorte matrimonial Y así queden puras piezas, esta belleza llamada fal ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear ¿Para dónde vas Juancito? A desarmar mi falo hombre, ya le agarré toda la movida Ajá, ¿y cómo vas a hacer para lanzar la granadita? Hijo de la pichincha si me escapaba de eso ¿Y cómo me las arreglo para lanzar las granadas? Muy sencillo hombre, te fijas en el tapón del cilindro de los gases Ajá Y con esta musiquita vas de viaje Aquí te vas Gracias Cuando en la parte de arriba vemos escrita la letra A Eso ya te está indicando que estás buscando un tiro normal Pero si en el mismo sitio GR vemos con precisión El arma está preparada para granadas al por mayor ¿Qué es el falo? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Con bajo a... ¿Qué hubo le, qué hubo le? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear Bueno, no te olvides de ponerle el trombón Y regular los gases de los primeros números ¿Estamos claros? Gracias Gracias